40 viviendas improvisadas con madera, lámina y cartón quedaron reducidas a cenizas la mañana de este domingo. El mismo número de familias lograron salir antes de que el fuego arrasara con sus hogares en la colonia Alianza Real en Escobedo. Algunos de ellos alcanzaron a resguardar parte de sus pertenencias, otros consideran sospechoso el incidente. De hecho vino Pomerrey el día martes y que nos iba a arreglar todo y que nos íbamos a quedar aquí supuestamente. Y que dijeron que el lunes que van a venir y nos van a venir a sacar a correr. ¿Mañana? Sí, mañana. Y que no puede ser que hoy para hoy ya todo se prendió. Es lo que nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Un día antes de que los vinieran aquí? Sí, un día antes que nos vinieran a sacar y pues ahora hicieron el incendio. El predio se ubica en el cruce del 5 de mayo y artículo 27, justo detrás de un importante almacén comercial. El terreno, según los mismos afectados, lo invadieron desde hace siete años. No, pues es que estábamos dormidos y cuando nos paramos ya estaban las llamas de fuego cerca de la pared de nosotros, ¿verdad? Y nos metimos, o sea, nos asustamos porque este muchacho es descapacitado, toma medicamento para dormir. Y él no se despierta y pues lo sacamos. Y pues no, me quemí, no supe ni cómo. Yo por la mañana me levanté como a las siete de la mañana, ¿verdad? Entonces estaba oyendo nada más que decían fuego, fuego, ¿verdad? Entonces yo lo quise jugar en pared, yo pensé que era la televisión que estaba prendida, pero cuando me asomó estaba toda la llamarada viniendo hacia mi casa. La administración municipal los apoyó con alimentos y transporte para el retiro de escombro. El estado con cobertores y colchonetas. Sí, ahí donde están las macetas, ahí vivía yo. Lo que pasa es que yo me fui a las siete, veinte de la mañana al mercado y de repente una prima va a pita y pita en la camioneta. ¡Ali, se está quemando un tejabano atrás de tu casa, córrele! Y ya vengo, no, ya estaba todo invadido, todo, no alcanzé a sacar nada. Quise sacar mis papeles y un policía me sacó. La causa del incendio es un misterio y parece que así se quedará, pues durante la cobertura del hecho no se detectó la presencia de peritos de la Procuraduría, obligados a tomar conocimiento de un acontecimiento de este tipo. Con imágenes de Homero García, Josué González, Noticieros Televisa.